Buenos días, maestro, pues hoy tienen un evento muy importante en el municipio de Coquimantlán, ¿me lo puedes detallar de qué se trata? Pues sí, mira, muchas gracias a todo el grupo de medios que nos ha atendido con mucha diligencia, con mucha deferencia, el evento es de corte cultural porque hoy se celebra un aniversario del natalicio de la profesora Susana Ortiz Silva y retomamos en el ayuntamiento de Coquimantlán este festival que es organizado con el Comité Ciudadano Cultural de Coquimantlán. Somos un grupo de personas que desde hace una década, pues estamos interesados en la promoción municipal de una serie de disciplinas artísticas, concretamente la música, con el festival Jesús Alcaraz y con este festival también de la palabra que significa el segundo festival literario Susana Ortiz Silva. ¿Por qué nos dimos a la tarea de reunir esfuerzos en este aspecto? Bueno, pues porque Susana Ortiz Silva nació en Coquimantlán y fue una mujer muy, muy destacada en muchos ámbitos, no solo estatales sino también nacionales, fue una dirigente magisterial muy importante en su tiempo, fue una maestra rival, fue funcionaria de la educación y creo que también se acercó a la literatura, a las letras, entonces fue una mujer de su tiempo que creo que con su ejemplo todavía podemos retomar muchas cosas de sus aportes que los consideramos vigentes. El festival será solo hoy, a partir de las 8 de la noche en la presidencia municipal, precisamente en el foro que lleva su nombre y que inauguramos hace tres años con la, precisamente con la primera emisión del festival. Está, el foro está en el interior de la presidencia municipal y pues ahí nos reuniremos a partir de las 8 de la noche con un grupo muy importante, muy, muy, muy importante de escritores y poetas que leerán en atril pues sus poemas. Estará, por ejemplo, Verónica Zamora, premio estatal de poesía, estará Ada Aurora Sánchez Peña, que es actualmente la directora de la Facultad de Letras, es una persona que presidió el Seminario de Cultura Mexicana en Colima, es investigadora nacional, autora de varios libros. También va a estar la poeta Grace Licea, que es una poeta muy, muy interesante por su, por el tratamiento de los temas que aborda. Estará Carol Denise, que es una joven poeta, poeta también de Coquimatlán, es muy joven, estudia también para abogada y creo que ella se incorpora también porque pues es una, además es una declamadora profesional. Estará también Miguel Ángel León Gobea, que es un poeta colimense, es un doctor en ciencias sociales, pero sobre todo es un literato, un poeta que representa a las nuevas generaciones, a la nueva hornada de poetas jóvenes. Pues también nos acompañará Armando Polanco, Armando Polanco es premio estatal de poesía, es colaborador de medios digitales y de la prensa cultural en Colima. Y finalmente también estará con nosotros Roberto Jorge Gallardo, pues que en principio él es el cronista oficial del ayuntamiento de Coquimatlán y también es una persona que ha estado ligada durante toda su vida a los medios de comunicación, como conductor de noticieros, programas televisivos. Entonces, pues yo creo que esta reunión de poetas muy prestigiados, de intelectuales, también en este aspecto nos acompañará Rubén Pérez Sanguiano, quien es un orador, es un escritor también muy importante. Rubén Pérez Sanguiano ha sido funcionario de cultura durante muchos años, pero sobre todo es un integrante de este grupo cultural de Coquimatlán. Y pues nos acompañará también esta noche, a partir de las ocho de la noche. ¿Ya se falta algo de esto? Mira, yo creo que va a ser también un buen acicate, una buena justificación, para retornar a las actividades normales después de dos vedas. La más reciente que fue por la revocación de mandato y que la procuramos respetar en toda la extensión. Aquí cabría una pequeña excepción. Todas las actividades culturales, siempre bien justificadas, pues entraban dentro de la excepción de la veda electoral. No sé si eran confines partidistas, ni mucho menos. Y la otra gran veda, pues fue la pandemia durante dos años que nos imposibilitó y nos confinó el despliegue normal de la presencia y la organización de los eventos. Entonces yo creo que qué mejor que sea la literatura y la evocación de la trayectoria de una gran persona como Susana Ortiz Silva, lo que nos permita retomar las actividades culturales, artísticas en Coquimatlán. Quiero pensar que ya tienen alguna agenda para tipo de actividad después, a partir de este mes, del próximo mes, ¿no? O ya se han preparado algo, ¿no? Mira, creo que este evento es muy importante de suyo. Vendrán del 21 al 24, la Feria del Tamarindo y del Elote, en Pueblo Juárez, del 21 al 24 de abril, donde estaremos también con la presencia de grupos culturales muy, muy importantes, debido también al gran apoyo que ha proporcionado la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado para la organización de estos eventos importantes. También estamos en la preparación de un par de eventos nacionales que se llevarán a cabo el 6 y el 7 de mayo. Y a la par, pues también en Coquimatlán hemos ya abierto la oferta cultural para muchos grupos de jóvenes que se han acercado con nosotros y que creemos fundamental para que ellos sean los que desplieguen y promuevan las artes en todas las disciplinas. Estoy hablando de áreas como el fomento de la lectura, que tendrá un despliegue importantísimo. Le agregaremos el fomento de la escritura, abriremos talleres de fotografía, estará ya en funcionamiento pronto un mariachi infantil y juvenil. Y estamos en la organización de otras actividades que creemos trascendentes para que tengamos una política cultural desde el municipio que abarque todas las disciplinas artísticas. Nos vemos hoy entonces, para aclarar la invitación, ¿a qué horas? Los esperamos a las 8 de la noche en el foro Susana Ortiz Silva, ubicado en el interior de la presidencia municipal. Y ahí los esperamos, nos tomaremos un café. Está organizado para que sea una tertulia, una lectura en voz alta, de la poesía que tanta falta nos hace en este y cualquier tiempo. Buen café, buena literatura y gratuito. Y gratuito. Y los esperamos, muchas gracias por su asistencia.